Bueno, hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos al Centro Pro. Les pedimos una disculpa por el retraso. Seguimos arreglando el tema de la conexión con las y los compañeros que están en Bruselas, con quien tenemos pensado hacer una conexión, para que nos puedan contar a mucho mayor detalle lo que está sucediendo por allá. Pero mientras arrancamos desde acá, me acompañan acá en la mesa Alberto Solís de Serapaz, Fernanda Oppenheim de Poder y Quetzalcóatl Fonatón de la Red TVT, en representación del Grupo de Organizaciones Mexicanas que hemos estado dando seguimiento al tema del seminario y del diálogo entre la Unión Europea y México. Comentarles que 15 organizaciones de la sociedad civil mexicana se encuentran actualmente en Bruselas. Sin embargo, somos un grupo más amplio de organizaciones que hemos estado dando seguimiento al tema de derechos humanos en la relación bilateral entre México y la Unión Europea. y están también en Bruselas organizaciones de diferentes países de Europa. Comentarles también que para nosotras y nosotros como organizaciones es muy importante que se den seguimiento a estos temas en la vinculación entre la Unión Europea y México, donde los derechos humanos consideramos que tienen que ser un eje transversal y el centro de las relaciones bilaterales. No verse como algo paralelo en las relaciones económicas, sino que realmente sea en el centro. No solamente por un tema de visibilización de una situación grave de violaciones a derechos humanos que estamos viviendo en el país, sino también para asegurar cómo la vinculación entre los países no genere más violaciones, sino por el contrario, genere mecanismos que puedan ayudar a fortalecer las instituciones y la exigencia de los derechos humanos. En esta ocasión se llevó a cabo el sexto diálogo de alto nivel entre autoridades mexicanas y la Unión Europea y en este contexto se llevó a cabo el cuarto seminario entre las organizaciones. El diálogo de alto nivel se da entre las autoridades únicamente y las organizaciones hemos insistido mucho en que se les dé un lugar a las organizaciones, que su voz sea escuchada, que las recomendaciones que tengan en los diferentes temas sean respondidas y sean el eje transversal en este diálogo que tienen. Por eso, después de varias exigencias, se logró que se hiciera un seminario previo al diálogo. En esta ocasión, el seminario se llevó a cabo el día de ayer, el 20, y el día de hoy, el 21, se llevó a cabo el diálogo en el que se presentaron las recomendaciones que surgieron a partir del seminario. Las temáticas en las que se discutió, en las que se platicó y en las que se obtuvieron las recomendaciones son cuatro principales. La número uno es el fortalecimiento del Estado de Derecho, en donde se habló de graves violaciones a derechos humanos, pero con un énfasis en los temas de impunidad y corrupción. La número dos es situación de personas migrantes, refugiadas y desplazadas, que es además un tema de especial relevancia tanto para la Unión Europea como en México. La número tres, con presas y derechos humanos. La número cuatro, libertad de expresión, personas defensoras y criminalización. De manera transversal, se tocaron temas relacionados con personas indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y a partir de estos cuatro temas fue que se obtuvieron las recomendaciones que finalmente nuestras compañeras y compañeros presentaron esta mañana ante las autoridades europeas y mexicanas. Recordar también que para nosotras y nosotros ha sido un tema muy importante de la rendición de cuentas y transparencia. Año con año hemos hecho una exigencia muy puntual, tanto a la delegación de la Unión Europea como a las autoridades mexicanas, para que nos puedan informar en qué han avanzado en cada una de las temáticas y las recomendaciones que hemos hecho años anteriores. Como decía, ya llevamos cuatro años y lamentablemente los avances que vemos son muy pocos. La situación, lejos de mejorar, vemos que muchos de los temas ha empeorado y vemos que es necesario que nos den una información puntual de qué es lo que se ha hecho para que no cada año vayamos a entregar solamente recomendaciones, sino que nos den información puntual de qué es lo que en temas de cooperación bilateral se ha llevado a cabo. Y todo el anterior tema es tema de especial relevancia con el tema del acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación México-Unión Europea, que es el acuerdo global, que está en proceso de modernización. Creemos que es indispensable que en este contexto se tomen en cuenta las recomendaciones y el contexto y el diagnóstico que han hecho año con año las organizaciones. Ese es un poco el panorama general en el que se desenvolvió este seminario y este diálogo. También comentarles que después del diálogo, aprovechando que las organizaciones se encontraban en Bruselas, tuvieron la oportunidad de hacer una visita al Parlamento Europeo, de lo que también nos podrán comentar los compañeros que estuvieron por allá, para platicar la situación en cada una de estas temáticas y de los temas abordados en el Parlamento Europeo. Le doy la palabra a mi compañero Alberto Solís para que pueda continuar. Muchas gracias y muchas gracias al Centro Pro por este espacio. Consideramos importante resaltar que este diálogo se ve en un momento clave y en un momento en el cual se presenta todo esto que se viene señalando por parte de la sociedad civil desde hace tiempo. Una situación nacional de crisis en derechos humanos, en la cual se eligieron diferentes elementos o componentes que pueden describir de una manera bastante clara cuál es la situación y preocupación que vivimos desde la sociedad civil en torno a esta crisis, digamos. Entonces, cada uno de los elementos que se fueron tratando en estas diferentes mesas, como Estado de Derecho, Migrantes y Desplazados, Empresas y Derechos Humanos y Defensores, representan finalmente un componente de estos elementos de crisis. En particular, además se presenta al mismo tiempo en el cual estamos viviendo, en el momento que van viajando nuestros compañeros a Bruselas, en ese mismo momento empieza a suceder Nochislán y toda la represión que estamos viviendo, que es una demostración más de cómo un mal manejo de los temas de derechos humanos, como un mal manejo de la situación que se está viviendo en términos de derechos humanos en el país, está generando ya un efecto de violencia cada vez más profunda y que nos preocupa como organizaciones. En particular, y por eso quisiera centrarme o arrancar presentando la preocupación que tenemos como organizaciones por la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en su sentido más amplio, entendiendo que defensoras y defensoras no son solamente las organizaciones de derechos humanos, no somos solo las ONGs que estamos establecidas en alguna parte de la República, sino todas aquellas personas que según la propia definición universal se dedican a esta labor desde diferentes tareas, desde diferentes espacios, desde diferentes incluso gremios. Y entonces estamos viendo cómo estos diferentes actores están viviendo una situación de estigmatización, persecución y represión en diferentes partes del mundo. Hoy cómo podemos ver cómo en los propios maestros como defensores de la educación, cómo estas gentes que están defendiendo a la niñez, también están viviendo de alguna forma una situación de represión, una situación de persecución, y muy fuerte una situación de estigmatización por parte de las propias autoridades y por parte de los medios. Entonces, este es un momento en el cual consideramos clave el habernos sentado como organizaciones, como defensores, a platicar con las autoridades frente a la comunidad internacional sobre lo que está pasando en el país y abrir ese diálogo franco, un diálogo abierto hacia esta comunidad internacional, hacia los ojos del mundo, en torno a decir claramente qué es lo que no está funcionando y dónde nos preocupa, dónde tenemos nuestras principales preocupaciones. Otras de ellas están centradas en la desestimación que se han hecho por parte de las autoridades de los instrumentos internacionales. Y esto era muy importante desde este momento plantearlo allá, plantearlo en Bruselas, como también se está planteando en Ginebra, por lo que implica que el Estado mexicano esté poniendo en tela de juicio si tienen que cumplir o no cumplir lo que se refiere en torno a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado, o en torno a la propia postura que se ha planteado por las opiniones de expertos en derechos humanos. Hace tiempo mucho estábamos hablando en este mismo espacio sobre estas cinco opiniones que presentaron los expertos sobre detenciones arbitrarias en el país y cómo se ha desestimado totalmente su cumplimiento o simplemente una actitud de tratar de resolver o hacer caso a lo que implican las recomendaciones. Poder presionar en cuanto a la situación grave que vivimos en torno a las investigaciones frente a la situación de desaparición forzada que se ha hecho múltiple y generalizada en distintas partes del país, sobre la crisis ambiental y los cientos de comunidades afectadas por megaproyectos y por la situación tan fuerte de crisis en torno que vivimos frente a la población migrante y los miles y miles que no sabemos cuántos hay de desplazados, forzados por la violencia dentro de nuestro país. Esto no es más común arranque, le pasaríamos la palabra entonces. Sí, vamos a hacer el enlace con las y los compañeros que están allá para ya después regresar y concluir acá en la mesa, pero para poder escuchar desde allá que nos comenten cómo estuvo y qué es lo que sucedió por allá en Bruselas. Bueno, vamos a hacer el enlace con las y los compañeros que están allá en la mesa. Hola, ¿se escuchan? Sí. Hola, hola, saludo. Aquí estamos en la mesa. En la mesa, en la mesa, en la mesa, hacemos varias, pero, bueno, se puede ver, un poco bien, ¿qué estamos? Juan Martín, perdón, te voy a interrumpir un momento, porque te escuchas muy cortado. Estamos aquí ya. ¿No se escuchan bien? No, te escuchas muy cortado. Bueno, por problemas, todos vamos a tratar de ser perfectos para que nos escuchen. Agradecer los de comunicación que pasa a España, el director de la NUEL, del espacio en México, y vamos, uno de ellos, para nosotros. primero, el señor Betti, social civil, de la NUEL, mexicana, el arco de yáles, el arco de yáles, el arco de la NUEL, Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola Les quiero agradecerles que usted ya se trata de sus acuerdos y observaciones que hemos hecho a las autoridades, tanto de México como de la Unión Europea, que se han prestado a dos centros. Y más por esto, también insistiendo en la sociedad que el Estado mexicano reconozca, la crisis de derechos humanos que vivimos en el país, que necesitamos no solo manifestar las cuestiones de política, hablar de otras leyes o de otras instituciones, sino necesarios cambios reales en la vida de las y los mexicanos para las víctimas de los delitos de alto impacto. Lo que me gusta mucho con la Unión Europea es también buscar el indicativo que nos permita seguimiento. Acordando acá, en particular, al ser la capacidad que tiene el Estado mexicano, desde las fertilidades, debe cambiar esta realidad. Pero estamos convencidos que se respere el acompañamiento de la comunidad internacional y particularmente los especiales con la Unión Europea. Te doy la palabra a mi colega para estar contigo reflexionando y cuando estamos estudiando a otros compañeros y compañeras atrás en la ciudad. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Mi bebé, mi nombre es Luisa Pérez del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Efectivamente, como mencionaban en el preámbulo de esta conferencia, estamos aquí para acompañar o para llevar a cabo el diálogo en materia de derechos humanos, pero que se enmarca dentro de la modernización del Acuerdo Global. Este Acuerdo Global tiene, como ya se señalaba, tres elementos. El primero relacionado con el diálogo político y ahí una de las principales recomendaciones fue tener un seguimiento puntual a todos los diálogos que se han estado llevando desde el 2002 al menos hasta la fecha. Ambas autoridades, tanto las autoridades mexicanas como las autoridades de la Unión Europea, reconocieron la falta de un mecanismo que diera realmente muestras, indicadores de los avances en cada uno de los compromisos que se han asumido en estos espacios. El segundo componente, el tema de cooperación, ahí principalmente solicitamos evitar la fragmentación en todos los proyectos de cooperación que tienen la Unión Europea y México. Y propusimos que se centraran principalmente en dos. El primero, todo lo relacionado con el tema de desarrollo sustentable, y el segundo relacionado con buenas prácticas en materia de gobernanza. El tercer componente, que es el principal, es el que cobra mayor relevancia por el contexto de la renegociación o de la modernización del Tratado Libre Comercio, es el componente, obviamente, comercial, y uno de los principales temas que abordamos fue el tema de empresas y derechos humanos. Ahí principalmente manifestamos nuestra preocupación por la falta de evaluaciones sobre el impacto social, el impacto ambiental y el impacto en materia de derechos humanos, que no se están realizando adecuadamente de forma previa a llevar a cabo un nuevo proyecto de inversión, principalmente desde la Unión Europea en territorio mexicano. Y segundo, manifestamos también nuestra preocupación por la amplia protección que se pretende dar a los inversionistas extranjeros cuando estén operando en México. De ahí la respuesta que tuvimos, tanto de las autoridades mexicanas como de las autoridades europeas, es que, bueno, iban a tomar nota de nuestras sugerencias, de nuestras recomendaciones, pero, bueno, no tuvimos un compromiso puntual sobre este tema de empresas y derechos humanos. Nuestra principal preocupación es que estos espacios se sigan dividiendo, compartimentando, respecto a lo que tiene que ver con derechos humanos, por un lado, y lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio, por el otro. Si bien son autoridades distintas, la Unión Europea, por un lado, y la Comisión Europea, por el otro, creemos que tiene que haber una comunicación para que realmente las preocupaciones que manifestamos en temas de derechos humanos se vean reflejadas en todo el contenido del nuevo tratado de libre comercio, que, como ustedes saben, desde la visita de la señora Mogherini en mayo del año, de este año, perdón, pues están ya arrancando las negociaciones en este sentido. Entonces, bueno, ahí ya hicimos una serie de recomendaciones a las que le estaremos dando seguimiento en el nuevo mecanismo que se creará justamente para monitorear los avances en esta materia. Bueno, otro tema importante, mi nombre es Jessica Sánchez Maya, soy de Consorcio para el Diálogo Parlamentario de Equidad Oaxaca, y formo parte del Espacio Civil y formamos parte de la Delegación Mexicana que vino al diálogo y al cuarto seminario. Un tema de preocupación que planteamos fue la situación que vive el Estado de Oaxaca, porque justo un día anterior a que se llevara a cabo el seminario, pues se vivió estos hechos de incluso excesivo de violencia por parte del Estado mexicano en contra de población civil, donde tenemos como saldo al día de hoy ocho personas asesinadas, siete de ellas con arma de fuego. Primero, parte de la preocupación se planteó al señor Ruiz Cabañas y al secretario de Gobernación Campa, justo como desde la preocupación de la delegación y el llamado que se hizo también para que el gobierno mexicano instalara una mesa de manera urgente con la CENTE y que fuera una mesa de alto nivel y que se garantice justo garantías para la gente que va a ir a esta mesa de negociación, también la revisión de los 13 casos de prisión política que tiene de los líderes sindicales y de representación, la atención médica para todas las personas heridas que resultaron el día domingo, y pues justo también la atención que se necesita para el Estado de Oaxaca. Entonces, este fue un tema de preocupación. Otros temas que se plantearon fue todo el tema de pendientes sin tortura, en materia de desaparición forzada, y por otro lado, también todo el tema de preocupación de situación de defensoras y defensores de derechos humanos, y todavía las deficiencias que hay en el Mecanismo Nacional de Protección a Mujeres, a defensoras, defensores y periodistas de derechos humanos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es el señor Martín Tumalacarri, y yo trabajo en la Organización Mundial contra la Tortura, en la oficina de Bruselas. Y bueno, quería añadir algunas cuestiones a lo que ya han comentado los compañeros mexicanos. En primer lugar, queremos mostrar nuestra preocupación por la campaña de estigmatización y de difamación contra la sociedad civil y contra las personas defensoras de derechos humanos en México. Y desde aquí queremos hacer un llamado a las autoridades mexicanas para que tengan una reacción enérgica fuerte lo antes posible y que salgan en defensa de la legitimidad del trabajo de las personas defensoras. Es evidente que si una sociedad civil fuerte trabaje para la promoción de los derechos humanos no puede haber un Estado democrático funcional. Por lo tanto, es importantísimo que el Estado mexicano se abra en defensa de las organizaciones ante esta campaña de difamación. En segundo lugar, también queremos mostrar nuestra preocupación por la actitud de México respecto a las instancias internacionales. De un tiempo a esta parte, las autoridades mexicanas no han tenido una actitud muy abierta y muy receptiva ante las instancias de Naciones Unidas, del sistema interamericano, etc. Es muy importante mantener los compromisos internacionales y tener una actitud cooperativa con las autoridades y con las instancias internacionales. Y finalmente, queríamos señalar, en el marco de estas reuniones hemos estado esta tarde en el Parlamento Europeo y ha habido una condena muy fuerte por parte de tres de los diputados sobre la situación en Oaxaca y queríamos compartirlo con ustedes también. Han sacado un comunicado y se han mostrado muy preocupados y han condenado enérgicamente la situación que se está produciendo allí. Y queremos desde la Asociación Europea, de la Asociación Europea, también sumarnos a esta condena. Bueno, pues muchísimas gracias por las dificultades de la transmisión y el horario acá. Vamos a cerrar este enlace. Nuestros colegas están en México para ampliar los detalles y poder compartirles con ustedes los documentos. Bueno, pues agradeceríamos entonces a nuestros colegas allá en México. Hay una pregunta. Juan Martín, hay una pregunta. Sí, escuchamos. ¿Qué tal César Martínez, el periódico Reforma? En esta última parte que comentaba el integrante de la Organización Mundial contra la Tortura, ¿qué parlamentarios europeos habían reprochado lo ocurrido en Oaxaca? Si pudieran abundar en esto, ¿no? ¿Quiénes fueron y en qué tono fue ese reclamo? ¿Qué tal César Martínez? Sí, sí, un momentito. No, nos reunimos el día de hoy con tres eurodiputados de dos grupos políticos distintos. Estaba Estefania Torres Martínez, del grupo de la Izquierda Unitaria Europea. Estaba Ska Keller, del Partido Verde. Y estaba Gisemaría Terracabras, también del grupo de los Verdes. Y en concreto, el grupo de Podemos en el Parlamento Europeo, han sacado un comunicado condenando el asesinato de seis maestros y maestras en Oaxaca. Es el título del comunicado que han sacado. Y además, durante el transcurso de la reunión, nos lo transmitieron también a nosotros. Y hacían un... La principal recomendación era el proceso del ejercicio indebido y desproporcionado de la fuerza, así como de la represión contra los maestros y población civil por ejercer su derecho a la libertad de expresión y libre manifestación. Se solicitaba una mesa de diálogo con el magisterio oaxaqueño y se pedía la liberación inmediata de las y los maestros detenidos de forma arbitraria e ilegal. Y finalmente, se pedía la colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer lo ocurrido. Y para evitar un nuevo caso de impunidad, solicitaban esclarecer los hechos para así conocer si fueron los disparos de la fuerza pública los que acabaron con la vía de los manifestantes, así como los responsables políticos y materiales de este triste desenlazo. Este es el comunicado que ha sacado el Partido Político Podemos. Otra pregunta. Buenas tardes, ella. Si así nos pudieran precisar, ¿el Tratado Libre de Comercio se negocia con la Comisión o el Parlamento? Y la parte de Derechos Humanos con la Comisión o el Parlamento, no me quedo claro. ¿Y cuál es su interlocución con ambos? Gracias. La modernización del Acuerdo Global, que es el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea, al que se conoce como Acuerdo Global, entró en vigencia desde el año 2000 y estuvo funcionando durante 15 años y en el 2016 se acordó la renovación o la modernización de este acuerdo bajo la denominada Estrategia Comercio para Todos, que lanzó la Comisión Europea. Entonces, principalmente por parte de las autoridades mexicanas es la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Secretaría de Economía, quienes se encargan de la revisión de este acuerdo y por parte de la Unión Europea, obviamente está la Unión Europea, digamos, el Servicio Europeo de Acción Exterior, pero también se encuentra la División de Comercio de la Comisión Europea. Entonces, lo relacionado con el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, obviamente se negocia entre las autoridades de la Secretaría de Economía y las autoridades de la División de Comercio de la Comisión Europea. Este es el espacio en el que, como organizaciones de derechos humanos, no hemos tenido acceso directo o no hemos tenido información directa. Estamos buscando ya una reunión con ellos justamente para trasladarles las recomendaciones de este seminario que tuvimos el día de hoy y asegurar que ambas instancias estén al menos enteradas o en coordinación respecto a nuestras preocupaciones desde una perspectiva de derechos humanos. Solamente aclarar que quien respondió es Luisa Pérez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Y compañeras y compañeros de Bruselas, nada más cuando puedan responderse y decir su nombre y su organización para que los medios puedan tomar nota. Gracias. Mi nombre es Luisa Pérez Covedo, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Gracias. Van un par de preguntas más, compañeras. Juan Martín Pérez Pérez Pía, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, RENIN. Jessica Sánchez Maya, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Gracias. ¿Va otra pregunta? ¿Quién tenía otra pregunta? ¿Va otra pregunta? Gracias. Buenas tardes, otra vez soy el auditorio de la revista Proceso. Bueno, pues sabemos aquí que los intereses comerciales a veces van por encima de los derechos humanos. Ahora que están ahí y que no les recibieron en la comisión y que a lo mejor los van a recibir, pero ¿cómo interpretan el hecho de que no hayan tenido interlocución con la comisión para negociar, para condicionar un poco las reglas de comercio con las de los derechos humanos? Y si tienen esperanza de poderlo hacer o lograr que los derechos humanos incidan en las reglas de comercio entre México y la Unión Europea. Gracias. Gracias. Sí, pues justamente parte de nuestra agenda a definir a Bruselas es no solamente llevar a cabo este diálogo de derechos humanos con la Unión Europea exclusivamente, sino también buscar a todos los interlocutores involucrados en la aprobación o en la modernización de este acuerdo comercial. Es por ello que mencionaba tener una reunión también con el encargado de las negociaciones sobre México que colabora en la Comisión Europea, en la División de Comercio de la Comisión Europea. Así mismo también manifestamos nuestras preocupaciones en el Parlamento Europeo, que en algún momento también llega a revisar o a discutir los contenidos de estos acuerdos comerciales. Y justamente fue el eurodiputado Terry Cabras quien manifestó su preocupación por la forma en la que la Unión Europea ha estado llevando a cabo este tipo de acuerdos tanto con Estados Unidos como con Canadá. Y citándolo decía que el bienestar es ser sí económico, pero también social y político. Por ello, los derechos humanos tendrían que estar reflejados no solamente en una cláusula, sino en todo el contenido de estos acuerdos comerciales. Entonces, bueno, estamos haciendo nosotros nuestra labor de buscar a todos los interlocutores involucrados a fin de manifestar estas preocupaciones que tenemos. Hola, hola. Eduardo Suárez de la revista El Big Data. Me preguntaba en el sentido de si alguna autoridad mexicana diplomática les está apoyando para concertar este diálogo o acercarse a las autoridades europeas para exponer estas preocupaciones o cuál es el enlace que tienen ustedes como organizaciones para asegurar este encuentro y exponer sus preocupaciones. Gracias. Bueno, en el marco de tres seminarios y de otro trabajo que hemos hecho conjuntamente, organizaciones internacionales, organizaciones europeas con organizaciones mexicanas, con dos canales de comunicación y en este sentido las actividades paralelas al seminario las hemos organizado en conjunto entre diversas organizaciones de la sociedad civil y que estamos aquí en Bruselas. Y creo que, pues, para mencionar, desde el Parlamento Europeo se está dando mucho seguimiento a los temas mexicanos, aparte del interés por el acuerdo global. Podemos mencionar que el próximo 26 de septiembre se ha confirmado que va a haber una audiencia en el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en la que va a intervenir el grupo de estados independientes para hablar de la investigación sobre el caso de Ayotzinapa y que a esa participación estamos organizando también otra serie de actividades y de prensa, etc., para intentar, aprovechando en ese segundo aniversario de las desapariciones, también darle un poco de visibilidad e intentar fomentar que pueda haber avances finalmente que no quede infinito en el asunto. Quiero volver a hablar ahora, a compartir con ustedes, además de las preocupaciones que ya mencionamos por parte de la sociedad civil mexicana, también hay organizaciones europeas que dan seguimiento a estos acuerdos comerciales y los efectos que tiene en materia de derechos humanos en países como México. Hay un estudio llamado Desenmascarados, que realizó el Transnational Institute y el Institute for Policy Studies, que se encuentra en línea, pueden bajarlo de ahí, y básicamente señala seis, después de haber estudiado la propuesta que la Unión Europea está presentando en la mesa en esta negociación, señala seis puntos que compartimos completamente. El primero es que la propuesta del Tratado de Libre Comercio modernizado y particularmente el capítulo específico para la protección de las inversiones. Primero, permitirá a los inversionistas extranjeros impugnar legislaciones de interés público en México y en Europa. Segundo, permitirá las privatizaciones y las reformas proempresariales en el sector del petróleo y el gas en México. Tercero, dificultará en gran medida que México y países individuales de la Unión Europea se retiren de los tratados bilaterales de inversión conocidos como TBI. Cuarto, cifrará a México en una posición de riesgo de ser objeto de una nueva oleada de demandas de inversión por parte de los inversionistas europeos. Voy a dar un dato aquí que es muy ilustrativo. Señala que México ya ha enfrentado 23 casos de arbitraje amparados en tratados de inversión. Es el séptimo país más demandado del mundo. A raíz de estas demandas ya se ha visto obligado a pagar 246 millones de dólares más intereses por concepto de daños y prejuicios a nueve empresas distintas. No todas de ellas son europeas. Tengo que mencionar, son principalmente estadounidenses, pero también europeas. En los últimos años, varias empresas europeas españolas han interpuesto demandas contra el gobierno mexicano. Telefónica, por ejemplo, está reclamando una indemnización que supera la astronómica cifra de mil millones de dólares debido a los cambios normativos adoptados por México en el sector de telecomunicaciones. Una medida que ya ha sido recomendado por la propia Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico. La quinta preocupación que menciona este informe es que el tratado, la propuesta como está ahora, incrementará las posibilidades de que los gobiernos de la Unión Europea sean blancos de demandas de multinacionales mexicanas. Aunque durante mucho tiempo los estados miembros occidentales de la Unión Europea habían sido inmunes a las demandas de arbitraje, en los últimos años los estados más ricos de la Unión Europea han sido objeto de 43 casos amparados en tratados de inversión, de los cuales 29 son contra España. Y por último, que es el tema que nos involucra directamente las Organizaciones de Derechos Humanos, es que el tratado permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México. Las empresas europeas tienen una larga trayectoria de relaciones a derechos humanos y ambientales con una impunidad prácticamente total. El proyecto del capítulo sobre inversiones desarrollado por la Unión Europea no incluye ningún elemento que aborde esta situación. Por el contrario, acentúa el desequilibrio entre la legislación vinculante para las grandes empresas y las directrices sobre derechos humanos y empresas, que son meramente puntarias para los países. Básicamente, la propuesta de la Unión Europea no previo obligaciones para los inversionistas, solo derechos. Eso sería todo. Y los principales insumos, digamos, de este estudio. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia en la escucha. Lamentamos las fallas en la transmisión del audio y dejamos a nuestros colegas en México que puedan aclarar y ampliar estas acciones de sociedad civil mexicana y organizaciones europeas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y saludos por allá en Bruselas. Nada más aclarar que fueron tres de los diputados que recibieron la información sobre la situación de Guerrero. Son Ska Keller, de Oaxaca, perdón. Son Ska Keller, Terri Cabras y Estefanía Martínez. Estefanía Torres, disculpen. Y, bueno, son los tres que recibieron la información sobre la situación en Oaxaca. Ahora paso la palabra a Quetzalcóatl para ir cerrando también con lo que comentaron los compañeros. Sí, bueno, pues creo que lo más sustancial lo han escuchado ustedes de nuestros compañeros en Bruselas. Creo que un tema que, si bien se abordó, quizá no fue tan enfatizado, es el tema más amplio de defensores de derechos humanos. Ya Alberto lo mencionaba hace un rato, como parte general, digamos, de la crisis de la situación de derechos humanos en nuestro país. Pero, bueno, nosotros, como parte de la red PDT, que es una red nacional con presencia en 21 estados y 80 organizaciones, nos resulta muy importante, y esto se planteó en el diálogo allá en Bruselas, destacar la situación de riesgo que viven y de vulnerabilidad que viven las personas defensoras de derechos humanos. Se mencionaba ahorita, los compañeros de la OMST hacían énfasis a una de las recomendaciones, uno de los planteamientos que se hicieron en este diálogo, que fue el tema de la preocupación por el clima de hostilidad que se vive aquí en México contra las personas defensoras, pero también se incorporaron otros temas en las recomendaciones propiamente. Por ejemplo, se expresó una preocupación muy concreta sobre el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas. Si bien se reconoce que la cooperación internacional ha favorecido la creación de este tipo de espacios, que son un avance, lo cierto es que todavía no están funcionando plenamente. Y bueno, pues en particular creemos que es algo muy relevante, también retomando lo que decía Luisa Pérez hace un momento, en términos de la violación de derechos humanos que generan las empresas europeas aquí en nuestro país, y bueno, también uno de los defensores que tienen mayor grado de riesgo en nuestro país son los defensores comunitarios, y bueno, esto ya ahondarán en un momento en el tema de empresas, pero es algo que nos preocupa mucho y creemos en este sentido que este tipo de diálogos deben de concretarse en avanzar hacia las recomendaciones específicas que estamos haciendo las organizaciones en el marco de este y de otros encuentros, y bueno, pues tenemos confianza, esperamos que este tipo de encuentros sirvan para generar, para ayudar a la sociedad mexicana a generar equilibrios como fruto de este diálogo y de esta cooperación internacional. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ya buenas tardes también aquí, y gracias por su paciencia, voy a ser muy breve, y sobre todo estoy también aquí para contestar cualquier pregunta que tenga que ver con el tema de empresas o comercial. Pues retomando lo que decían nuestros compañeros, y otra vez para no repetir y ser muy breve, comentarles nada más que estaremos compartiendo con ustedes un documento con las recomendaciones específicas de las organizaciones mexicanas y europeas que se encuentran ahora en Bruselas en el contexto de este diálogo sobre estos temas, ya cuatro temas que hemos mencionado, específicamente sobre el tema de empresas y derechos humanos, además de lo que ya se ha abordado sobre la modernización del acuerdo global y las provisiones de protección a derechos humanos que deben incluirse en cualquier negociación de tratados comerciales, comentarles que México ahora se encuentra en un proceso de implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, en lo que se llamará un programa nacional en materia de empresas y derechos humanos. Y esto presenta muchos retos, pero a la vez presenta una oportunidad. Los países europeos han sido pioneros en implementar estos principios rectores. El primer país del mundo que los implementó fue Reino Unido, y la oportunidad que tenemos ahora en esta relación México-Europa es tratar de que esta implementación de un programa nacional de empresas y derechos humanos considere todo lo que ya se ha mencionado, considere las violaciones a derechos humanos en las que empresas están involucradas. Estas suceden además de sobre los derechos laborales en la tierra y el territorio, específicamente con relación a comunidades locales, ejidales, comunidades indígenas, donde hay afectaciones en medio ambiente y a otros derechos humanos. Y por lo tanto, este programa nacional sobre empresas y derechos humanos nos coloca frente a la oportunidad de tener mejores regulaciones y de que los países europeos compartan con México su experiencia, incluyan a la sociedad civil de forma cabal, incluyan la protección a personas defensoras de derechos humanos dentro del programa nacional de empresas y derechos humanos y también incluyan cuestiones comerciales y de inversión. Por supuesto que ese es un tema muy difícil, este último, en los acuerdos que se generan en materia comercial, casi no hay ninguna provisión para la cuestión de derechos humanos. Tampoco hasta ahora se han incluido las obligaciones extraterritoriales, que son las obligaciones que tienen los estados de origen de las empresas transnacionales sobre las operaciones de sus empresas en otros territorios. En el caso de México y Europa, pues la Unión Europea es nuestro segundo socio comercial más importante. Este acuerdo global es el acuerdo comercial, el segundo acuerdo comercial más importante después de los que México tiene con Estados Unidos. Y, por lo tanto, allí tener en cuenta las obligaciones extraterritoriales va a ser fundamental porque permite también acceso a la justicia a las víctimas de abusos en materia de derechos humanos en los países de origen y no solamente en los países de operación de las empresas. Entonces, ya podrán ustedes leer detalladamente las recomendaciones, pero en términos generales estas son las puntualizaciones más relevantes. Gracias. Muchas gracias. De nuevo, agradecerles su paciencia y el tiempo. Recordarles que este documento fue el que entregaron las compañeras y los compañeros en el diálogo. El diálogo lamentablemente es cerrado y no se nos permite estar. Entonces, en realidad no podemos conocer cuál es la respuesta a estas recomendaciones. Y por eso la insistencia en preguntarles a las autoridades directamente y estar exigiendo rendición de cuentas para saber cuál va a ser su respuesta y cuál va a ser la manera en la que van a atender todas estas recomendaciones que ya han sido señaladas y que se les presentaron. Hubieron autoridades presentes en el seminario, lo cual es un avance. Se había exigido que estuvieran presentes para escuchar de las organizaciones toda esta discusión, tanto de las organizaciones europeas como mexicanas. Es un avance que estuvieran presentes. Sin embargo, no hubo mucho diálogo, no permitió mucho intercambio. En lo que se tiene que seguir avanzando es en eso, en que puedan seguir dando información y que sea un diálogo, no solamente de las organizaciones, sino que las autoridades puedan responder. No sé si hubiera alguna otra pregunta que podamos responder desde acá adelante. Buenas tardes. Lorena Sánchez, de Canal Judicial. Solamente en cuestión de temporalidad, ¿cuándo iniciaron estos diálogos? Mencionan que ayer, ¿cuándo van a terminar? ¿Cuánto tiempo van a estar las organizaciones, las 15 organizaciones mexicanas allá? Gracias. Bueno, el seminario fue el día de ayer solamente, todo el día, solamente dura un día, y el diálogo es todo el día de hoy. Bueno, ya en realidad, en tiempo de Bruselas ya estará cerca de llegar a su final, pero en realidad nada más es un día en este diálogo, y ya bueno, con actividades posteriores y demás, pero el diálogo en sí dura solamente un día. Las organizaciones, las 15 organizaciones mexicanas que estuvieron presentes en el seminario, estuvieron ayer todo el día, algunas de ellas estuvieron ahora en la rueda de prensa, pero solamente dos fueron las que presentaron las recomendaciones, este documento que les entregamos. Al inicio del diálogo, acudieron dos organizaciones en representación de las organizaciones mexicanas, dos organizaciones mexicanas y dos organizaciones europeas, a presentar este documento. Únicamente lo presentaron y tienen que retirarse porque no les permite estar, no les permiten estar en el diálogo donde solamente están las autoridades. Gracias, sí. Sabemos que entonces buscan la interlocución con la Unión Europea, ¿y qué tal con las autoridades mexicanas? Ustedes ya plantearon, no sé, con CAMPA y con la Cancillería, establecer estas cláusulas de derechos humanos que han tenido un diálogo o alguna interlocución. Gracias. Bueno, comentar que entre las autoridades mexicanas que estuvieron presentes en el seminario, es decir, que tuvieron a escuchar todo lo que se habló en estos temas y que recibieron las preocupaciones de las organizaciones, se encontraba Miguel Luis Cabaña, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Eloy Cantú, embajador de la Embajada de México en Bélgica, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, Ricardo Sepúlveda, director general de Políticas Públicas de ESEGOF, y Omar Betanzos, de la Suprecaduría para Derechos Humanos de la PGR. Eber Betanzos, sí. Y bueno, ellos estuvieron presentes durante el seminario, pero quizá comentar algunos otros momentos en donde ha habido también otro tipo de participación con autoridades. Sí, específicamente en este tema de relación México-Europa, en preparación a estos diálogos, hemos estado en diversas reuniones con la Cancillería, con la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y la dirección correspondiente específicamente a Derechos Humanos, también con Secretaría de Gobernación, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, y con la Dirección de Políticas Públicas en Derechos Humanos, dentro de esa subsecretaría. Asimismo, participamos en otros espacios, por ejemplo, en el tema de empresas y derechos humanos, en materia de personas defensoras, etc., con autoridades, donde hemos planteado una y otra vez la necesidad de incluir estas cláusulas o provisiones de derechos humanos con relación a acuerdos comerciales. Bueno, hemos logrado poner el tema sobre la mesa, con relación a, por ejemplo, el acuerdo global con Europa, realmente lo único que nos han dicho es que se ha comenzado esta negociación para la modernización, apenas estas semanas, y va a llevar meses, ¿no?, durante el, yo creo que lo que queda de 2016, muy probablemente. Y gracias por sus aportes serán tenidos en cuenta. Hasta ahorita ha sido así, digamos, hemos podido dar recomendaciones en viva voz, en reuniones, y por escrito, que esperamos sean tomadas en cuenta. Yo creo que todavía faltan algunos meses para ver los resultados, y sobre todo también estamos nosotros demandando que haya apertura de ciertos espacios de intercambio en el proceso de negociación o de más bien modernización del acuerdo global para sociedad civil, ¿no?, para que también sociedad civil pueda poner su perspectiva y participar de diálogos o algún tipo de mesa de trabajo con representantes de la Unión Europea y representantes del gobierno mexicano. A lo mejor nada más para ahondar en el punto del diálogo y lo que hemos logrado decir, bueno, tenemos una relación constante con estas autoridades enfrentando diferentes de las problemáticas que estamos trabajando en torno a varios procesos y casos que llevamos como organizaciones, ¿no? En el tema de Oaxaca, nada más mencionar, pues que el día ya se logró, por ejemplo, abrir un espacio de diálogo, que mañana tendrá una primera mesa ya aceptada por las dos partes, tanto los maestros como las autoridades, para tratar toda la agenda magisterial en tres puntos, en la línea tanto de derechos humanos como distensión, justicia y liberación de presos y esto, allá hay una Comisión Nacional de Mediación que hoy en la tarde daría su primer anuncio público. Esto es producto también del diálogo que tenemos como organizaciones con las autoridades, ¿no?, y en los cuales estamos teniendo, pues también resultados concretos, quiero decir, sobre los procesos y yo nada más diría, les invitaría a estar pendientes de este comunicado que saldrá hacia la tarde y que anunciará ya los integrantes de la Comisión y más detalles de lo que tendrá este proceso de interlocución y diálogo y mediación. José Antonio Román, de la jornada. Nada más, en este tema quería preguntarles, ya hubo una declaración por parte del Secretario de Educación Pública advirtiendo que aunque hay un diálogo, o va a haber un diálogo, se va a iniciar, la reforma educativa no tiene marcha atrás, que es la principal exigencia por parte del Magisterio disidente. ¿Tendría objeto un diálogo cuando a una de las partes advierte que no va a haber marcha atrás en uno de los planteamientos? ¿No es otra vez enfrentarse en la mesa del diálogo posturas irreconciliables? Bueno, nosotros creemos que el problema en gran parte que se generó y el crecimiento de la violencia se generó en gran parte por el cierre del diálogo. Y esto también es algo que han tenido que ir poco a poco reconociendo las autoridades, este cambio de posición ante el proceso que fue cerrando las posibilidades de abordarlo por la vía del diálogo, fue en gran parte lo que ha generado la escalada. Entonces, creemos que es la única vía. Y sí se ha avanzado. O sea, sí creemos que tiene sentido. Ya los maestros han logrado un espacio que se dará y se anunciará también próximamente, en el cual abordarán el fondo de la propuesta educativa desde su propia voz, que va a ser escuchada en torno a sus posicionamientos, sus propuestas, en torno a un diálogo que tiene que ser importante y es la agenda sustantiva. Y va a ser un proceso participativo donde la coordinadora va a poder poner sus planteamientos y demás. Y esto se va a dar de frente a las autoridades de la propia Secretaría de Educación Pública, que durante mucho tiempo estuvieron cerrados, si quiera oírlos, ¿no? Frente al propio secretario. Esto es algo de lo mismo que se va a anunciar en el comunicado de la comisión hoy en la tarde. Nada más, pues nosotros diríamos, estén atentos a eso que será más bien materia de otro espacio. Muchas gracias a todas y a todos y damos por concluida esta red de prensa. Cualquier información es prestada en el documento de recomendaciones y les agradecemos mucho su presencia en este día.